... Comienzan las obras del mareógrafo y la calle Rubio y Díaz. El Ayuntamiento aprueba la nueva modificación presupuestaria... ...tras desestimar las alegaciones presentadas. El colectivo Delfi anuncia que abandona la ocupación del edificio Sindicatos. El Cádiz concluye sus vacaciones y volverá mañana a los entrenamientos. El Ayuntamiento inicia cuatro obras incluidas en el plan Invierte. La Delegación Municipal de Urbanismo afronta varias obras esta semana financiadas... ...a través del plan Invierte de la Diputación Provincial de Cádiz. Se trata de un total de 340.000 euros en un paquete de proyectos... ...que deben iniciarse antes del 31 de diciembre. Ya habían comenzado los trabajos en El Pópulo para remodelar la sede vecinal... ...Los Tres Arcos. Esta semana comenzarán un total de cuatro obras. Una de ellas en el Paseo Fernando Quiñones... ...la rehabilitación del mareógrafo del malecón del Castillo de San Sebastián. En el pasado la función de esta casetilla era albergar el mareógrafo... ...instalado por el Instituto Geográfico y Estadístico Español. Su destino tras la obra será acoger una escultura de la galeona... ...realizada por el escultor Rafael Parodi, que falleció sin terminar la obra. Los trabajos se centrarán en la rehabilitación de los muros del mareógrafo... ...muy deteriorados por la acción de los temporales... ...y actuarán también sobre los revestimientos interiores y la cubierta. La obra tiene un presupuesto cercano a los 50.000 euros. Otra actuación consiste en la eliminación de barreras arquitectónicas... ...en la calle Rubio y Díaz. Se nivelará la calle y se elevará el paso de peatones... ...para reducir la velocidad del tráfico en esta vía. También se mejorará el alumbrado de la zona. Una tercera obra será la reparación del torreón del ayuntamiento. Se intervendrá en los tres cuerpos de esta pieza... ...y se resanarán las piezas más deterioradas. Por último, la Delegación de Urbanismo afrontará la colocación... ...de una rampa de acceso a la Fundación de la Mujer... ...por la calle Javier de Burgos... ...para dar una solución integral de accesibilidad... ...a estas dependencias municipales. Han tenido que pasar 11 años para que estos vecinos... ...de la barriada de Loreto tengan su ascensor... ...y ya lo han conseguido. Han sido cinco meses de obras sufragadas al 50%... ...entre la Junta de Andalucía... ...y los residentes del número 4 de la calle Carlos Haya... ...que han merecido la pena, según nos cuentan... ...todo un regalo de Reyes por adelantado. Contentísimo, contentísimo... ...esto ha sido una cosa, los Reyes puestos antes de tiempo... ...que hay que que te diga. Esta comunidad de propietarios inició la solicitud... ...de este ascensor en 2005... ...al considerar que no era un capricho... ...sino una necesidad social... ...y es que en este bloque... ...había personas dependientes aisladas... ...que no podían salir a la calle... ...por no disponer de este mecanismo. Entonces todos los vecinos... ...hemos tenido muchísimas reuniones... ...y ya sabes lo que pasa en una reunión... ...las primeras reuniones fueron... ...nos batallas en paz... ...uno de que no, el otro de que no... ...y el otro de que no, tal... ...a poquito a poco fuimos avanzando... ...avanzando, avanzando... ...hasta que los conseguimos a todos... ...y ya pues mira, pues gracias a Dios... ...tenemos la ascensor... ...que ha sido un logro más... ...es el pionero, es el primero de Loreto... ...creo que se me nace mucho más de Loreto... ...porque la Junta creo que tiene firmado... ...me parece que son más de 20 firmadas... ...lo que pasa es eso... ...y hay dinero se me nace... ...pero yo creo que sí, que hay dinero a ver... ...y se me nace mucho en Loreto... ...es que es necesario... ...porque ya en estos pisos... ...hay muchísimas entes mayores... ...que no pueden bajar a la calle... ...y yo creo que los vecinos tienen que ser... ...un poquito solidarios con los demás". Juan y el resto de vecinos... ...han testado ya a conciencia su ascensor... ...el primero de la barriada gaditana de Loreto. Con los votos a favor del equipo de gobierno... ...y el Partido Socialista... ...ha salido adelante la aprobación definitiva... ...de la modificación presupuestaria 2 barra de 2016... ...tras desestimarse las alegaciones... ...presentadas a la misma por el Partido Popular... ...el portavoz de Ciudadanos... ...ha asegurado que veía atinadas... ...las alegaciones presentadas por José Blas Fernández... ...aún así ha decidido abstenerse en la votación. Yo no veo desencaminada el planteamiento que hace el señor Fernández... ...cuando pide que previamente a decidir sobre esta cuestión... ...sobre todo respecto de determinadas partidas... ...se informe respecto del grado de ejecución... ...que hubieran tenido estas partidas... ...yo lo veo atinado. El Partido Socialista por su parte... ...ha votado en contra de las alegaciones... ...al considerar que contravienen el espíritu de la iniciativa. Siendo consecuente con el voto favorable... ...a la modificación de crédito que se produjo en su momento... ...vamos a desestimar o a votar en contra de estas alegaciones... ...entendiendo que vienen a contravenir el espíritu de la iniciativa... ...si bien es cierto que también nos queremos amparar... ...bajo el informe del interventor... ...nos genera alguna incertidumbre... ...el posicionamiento que ha manifestado el interventor... ...ahora en sus palabras cuando dice que el informe... ...tuvo que ser realizado de manera apresurada... ...durante una mañana... ...pero acogiéndonos a la desestimación que hace el propio interventor... ...el Grupo Municipal Socialista votará en contra de estas alegaciones. David Navarro ha insistido en que se trata... ...de una cuestión técnica y no política... ...y ha denunciado que las alegaciones... ...se hayan presentado por la vía de la oscuridad. Hay que subrayar que ninguna de las reclamaciones... ...que usted ha presentado, ninguna de las cinco... ...tiene nada que ver en cuanto a las posibilidades... ...de presentar alegaciones en base a lo que estamos hoy hablando... ...ninguna, ninguna de las cinco... ...con lo cual yo creo que debería de reflexionar... ...a la hora de ver que hoy estamos aquí... ...con la incertidumbre de saber si una modificación presupuestaria... ...tan importante para... ...no nosotros, señor Fernández... ...para la ciudadanía... ...tendría que dar explicaciones del porqué... ...ha presentado evidentemente... ...fuera del derecho que la ampara... ...como concejal de este ayuntamiento. Desde el Partido Popular... ...José Blas Fernández... ...ha criticado que los presupuestos... ...se hayan modificado ya dos veces en lo que va de año... ...y que se hayan hecho reajustes... ...en el mismo, tildando la modificación presupuestaria de Chapucera. ¿Qué había hecho? Pues como loco, buscar partidas... ...combinar partidas, hacer reajustes... ...y eso es lo que había hecho, ni más ni menos... ...y cuál es el miedo único... ...de que llegue final de mes... ...no esté publicando por los días de la provincia... ...y no pueda salir a flote... ...esa modificación presupuestaria. Ese es el único punto que trae a colación esto. Pero al señor Navarro le molesta que yo haga alegaciones... ...la hago en nombre de mi grupo... ...porque soy el que lleva la economía... ...el Departamento de Economía... ...cuál sea la sección de Economía... ...o la Consejería de Economía de este grupo... ...y habla cada uno en su parcela... ...y hablo en mi parcela y lo hago físicamente... ...porque tengo el derecho, me asiste el derecho... ...de personarme, presentar alegaciones... ...a título particular, como es lógico... ...porque es como opera la ley para esto. La sesión plenaria ha contado con varias ausencias... ...la más destacada, la de Manuel González Bauza... ...que dimitía de su cargo la semana pasada... ...será en enero, cuando tome posesión... ...su sustituto, Álvaro de la Fuente. La Universidad de Cádiz ha aprobado sus cuentas... ...para el año 2017... ...se trata de un presupuesto... ...de casi 146 millones de euros... ...que ya ha sido ratificado... ...por el Consejo Social de la UCA... ...el rector de la institución académica... ...Eduardo González Mazo... ...asegura que gestionarán con responsabilidad... ...las cuentas para el próximo año... ...y espera que la universidad... ...pueda asumir el mayor nivel de ejecución... ...de las inversiones. Sí es cierto que si el nivel de ejecución aumenta... ...es decir, si se permite ejecutar más... ...de lo que otros años hemos ejecutado... ...la cantidad final seguro que es mayor... ...que ese 1.06%... ...pero eso no lo podré decir... ...hasta final del año 2017. En este sentido asegura el rector... ...que la gestión se hará... ...desde la responsabilidad del gasto... ...aunque asegura que afrontarán... ...sus compromisos de consolidación... ...del personal de la UCA... ...entre las prioridades expresadas... ...por González Mazo para el 2017... ...la internacionalización, la investigación... ...y la transferencia de conocimiento... ...el rector de la UCA espera que 2017... ...sea un año para que la institución... ...pueda continuar su fase de crecimiento y expansión. Nosotros tenemos que seguir creciendo... ...crecer no es solo crear nuevas titulaciones... ...crecer es tener mayor capital humano... ...y tener personal que aumente los indicadores... ...tanto en investigación, como en docencia... ...como en transferencias luego. El presupuesto cumple con los criterios de estabilidad... ...de la ejecución del gasto... ...para 2017 el montante aprobado para la UCA... ...sciende a 145.464.000 euros. El colectivo Delfi levantará su encierro este jueves... ...el próximo 29 de diciembre... ...se pondrá fin a esta estampa... ...los ex trabajadores de Delfi... ...abandonarán su encierro en el salón de actos... ...del edificio de sindicatos... ...lo hacen tras 1.074 días... ...casi tres años de protesta... ...para exigir a la Junta de Andalucía... ...el cumplimiento del protocolo suscrito... ...tras el cierre de la factoría de Delfi... ...en plenas fiestas navideñas... ...han anunciado que levantan este encierro... ...y que centrarán sus reivindicaciones... ...en la mesa por el empleo... ...y la reindustrialización de la comarca... ...dirigentes sindicales... ...colectivos sociales... ...y representantes de empresas... ...acudirán al acto simbólico... ...que realizarán este jueves... ...para poner fin al encierro del colectivo Delfi... ...mantenido durante los tres últimos años. La Fundación de la Mujer abre la ludoteca en Navidad... ...hoy comenzaba el programa... ...Vacaciones Coeducativas y Divertidas... ...para menores con edades entre 3 y 10 años... ...se trata de talleres gratuitos... ...basados en la igualdad... ...que funcionan como un servicio de ludoteca y guardería... ...el programa tiene por objetivo... ...que los progenitores puedan usarlo para su conciliación... ...durante las vacaciones navideñas. Lo que queremos en estas Navidades... ...en estos días de fiesta que ya ha terminado el cole... ...pues lo que queremos es que... ...pues la gente de Cádiz sepa... ...que hay una... ...no es una ludoteca... ...es para los niños y para las niñas... ...se van a trabajar con ellos... ...coeducativamente... ...creemos que es importante... ...sigue influyendo en estos aspectos... ...para que el día cuando sean mayores... ...tengan ese tipo de comportamiento... ...que es lo que buscamos... ...que sean hombres y mujeres igualitarios. La ludoteca se ubica en las instalaciones... ...de la Fundación Municipal de la Mujer... ...en la Plaza del Palillero... ...vacaciones coeducativas y divertidas... ...tiene un horario de 10 a 13, 30 horas... ...y de 5 a 8 y media de la tarde... ...a excepción del último día... ...el próximo 5 de enero... ...que no tendrá horario vespertino. Con esto lo que invitamos es... ...y a que vengan... ...que traigan a sus chiquillos... ...y que las mamás y los papás puedan comprar... ...o puedan descansar en ese ratito... ...porque van a estar divirtiéndose... ...y van a estar aprendiendo. La ludoteca es una de las actividades... ...incluidas en la programación de Navidad... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...entre las próximas actividades... ...la nevada artificial este miércoles... ...a las 5 de la tarde en Loreto... ...y el jueves a la misma hora... ...en la Plaza del Palillero. La Diputación de Cádiz... ...ha entregado sus segundos premios... ...con los peques en el Palacio Provincial... ...en el acto en el que estuvo presente... ...el diputado Francisco González... ...se concedieron esos galardones... ...atendiendo a las votaciones... ...de los usuarios... ...de la web con los peques... ...relacionada con el ocio infantil... ...estos premios que cumplen su segunda edición... ...reconocen el esfuerzo y la trayectoria... ...de personas, colectivos y empresas... ...que trabajan para mejorar la vida... ...de los niños gaditanos... ...tras una votación popular... ...los galardonados... ...fueron la asociación Yo Me Uno al Reto... ...en la categoría de Premio Amigo de los Peques... ...también la iniciativa Sábados de Cuento... ...como mejor evento del año... ...organizado por la Biblioteca Provincial de Cádiz... ...como mejor iniciativa turística... ...fue elegido el Museo de la Miel Rancho Cortesano... ...en el apartado de Mejor Empresa... ...resultó vencedora la tienda Yabo y Mamá... ...de detalles infantiles... ...asimismo, el público votó... ...como mejor iniciativa educativa... ...las charlas de la Policía Nacional de Cádiz... ...y como mejor película Buscando a Dori... ...finalmente la compañía de ida y vuelta... ...fue premiada por su cuento de Navidad... ...adaptación del clásico de Charles Dickens... ...como mejor espectáculo del año... ...que se representa en la Casa Aramburu de Cádiz. Hoy vamos a celebrar... ...que ha llegado la Navidad... ...y el niño divino nacido está... ...joy to the world del orista... ...Jesús nacido está... ...la primera plantilla del Cádiz... ...reanudará la mañana los entrenamientos... ...tras 10 días de unas merecidas vacaciones... ...en este interín... ...se han especulado sobre los cambios... ...que puedan producirse en la próxima apertura... ...del mercado invernal... ...más que nombres... ...del seno de la entidad amarilla... ...sólo han salido los puestos... ...que se pretenden reforzar... ...ya se ha tenido contacto... ...con algunos componentes de la plantilla... ...con los que no se cuenta... ...para el tramo final de la liga... ...como son los casos del lateral derecho Juanjo... ...el centrocampista Abel Gómez... ...y el mediapunta Carlos Calvo... ...al que ya se le había abierto... ...la puerta de salida el pasado verano... ...pero que no quiso... ...o no pudo encontrar acomodo en otro club... ...Álvaro Cervera... ...ha dispuesto que el miércoles y el jueves... ...se entrenen mañana y tarde... ...para acumular cuatro sesiones de trabajo... ...y marchar nuevamente de descanso... ...el viernes 30 de diciembre... ...para volver el 2 de enero... ...a preparar el partido ante el Elche... ...que se disputará el domingo 8 de enero... ...a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. La Agencia Estatal de Meteorología informa... ...de un tiempo para mañana en la Bahía de Cádiz... ...de cielos parcialmente nubosos... ...en la primera parte del día con brumas matinales... ...los valores extremos en cuanto a las temperaturas... ...estimarán entre los 18 grados de máxima... ...y los 10 grados de mínima en rota... ...los vientos serán del este moderados en el litoral... ...arreciando por la tarde. Para la provincia se espera nubosidad... ...que será más frecuente en el estrecho... ...con posibilidad de algún chubasco débil y aislado... ...las temperaturas en ascenso... ...hostilarán... ...entre los 19 grados de máxima en Jerez de la Frontera... ...y los 8 grados de mínima en Sanlúcar de Barrameda. Los vientos soplarán flojos variables en el interior... ...y con levante fuerte, con rachas de muy fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá intervalos de nubes altas en la región... ...con lluvias poco intensas en la costa de Granada... ...y en el sur de Almería... ...y nieblas en el norte. Las temperaturas sin cambios... ...fluctuarán entre los 18 grados de máxima... ...y el único grado de mínima en Granada. Los vientos circularán del este flojos en el interior... ...y con levante fuerte en el Mediterráneo... ...y en el Mar de Alborán. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Media docena de citas musicales en templos del casco histórico... ...se dan cita hasta el próximo viernes 30 de diciembre en la ciudad... ...para promocionar las fiestas, la música y el patrimonio. El Ayuntamiento de Cádiz participa en esta séptima edición... ...del ciclo de conciertos en clave de Navidad. El pasado viernes, la Coral de la Universidad de Cádiz... ...y Orquesta Álvarez Beideber de Jerez... ...interpretó una de las citas más destacadas del año... ...en la Iglesia de San Francisco de la ciudad... ...el Gloria de Vivaldi, un clásico de la época navideña. Una iniciativa que este año suma la colaboración... ...de la Fundación Cajasol... ...con una finalidad solidaria con Cáritas... ...donde el público asistente a los conciertos... ...podrán entregar donativos... ...para ayudar a las familias que más lo necesitan en la ciudad. Seis conciertos programados... ...que dan su comienzo a partir de las ocho y media de la noche... ...este miércoles será el turno... ...de Ensemble, Esparus, Aurata... ...en la Iglesia de San Juan de Dios... ...con la organista Sandra Massa... ...y el contratenor Jorge Enrique García. Comercio, Patrimonio y Solidaridad... ...se dan la mano en esta iniciativa... ...que llena de música... ...las iglesias de Cádiz durante la Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!